Dos veces es mexicano, Toruca lo vio nacer Y excelente licenciado, es don Emilio Achuaifel Su padre era respetado, porque un gran médico fue Año de 1951 en octubre Era un día trece por cierto, cuando la lucio el ilustre Mexiquense que hoy tenemos, en camino de la cumbre El gobierno del estado, ha ocupado varios puestos Es un hombre destacado, y por él hablan los hechos Por eso es que bien llamado, hoy candidato del pueblo Su paso por el delegado, no lo quisiera olvidar Y en Toluca hace unos años, fue alcalde municipal Después también secretario de educación estatal Secretario de gobierno, en el estado federal Y jefe de la Propeco, luego a nivel nacional Director del Instituto Federal Electoral Ya gobernando el estado, el pueblo lo quiere ver El truco fue asegurado, para el prismo otra vez Y de contentos gritemos, que vive Milio Achuaifel El truco fue asegurado, que vive Milio Achuaifel El truco fue asegurado, que vive Milio Achuaifel